Esto es para tu manifieste de México Este es parte de tus gitanas de la cumbia Y esto es para ti Ahora que me de los mexicanos de corazón A ver, arriba las perras Arriba, 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 arriba Aquí lo abierto Aquí hay listo de las gitanas A ver, aquí se te ponga a hablar Aquí la noche Siempre siendo sola Paso por la masa Soto una sola Paso por la ventana Y giros al cielo Y esto te digo No te tengo miedo Soledad Soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad ¡Viva México! A ver, a ver Las mujeres que andan A ver Yo soy una de ellas Aquí me acompaña A ver Arriba, arriba Las mujeres Y los caballeros porteros ¿Dónde están los porteros? ¿Qué andan a la mano los porteros? ¿Qué andan a la mano los porteros? A ver, México ¿Dónde está la familia mexicana? Aquí está tarde ¡Junkers! ¡Arriba una búsqueda! ¡Es lo que se siente el calor replicado! ¡Mira ahí! Pasó mucho tiempo, que eres tu mi amiga Compartiste mi intención, hasta mi comida Si no puedo darle, tú estás a mi lado A tu bien presencia, yo me acostumbré al amor Soledad, 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 soledad ¡Eso! ¡Soledad!